Hola, soy Jimena Arango, soy Máster en Programación Neurolingüística y Neurosemántica y Máster Coach Internacional de Vida y Ejecutivo, y estoy aquí para hablar en el rol que desempeña la Ejecutiva de hoy en día. Dentro de todas las actividades que tenemos somos madres, esposas, hijas, compañeras, ejecutivas, y lo que vamos a aprender es a incrementar nuestra capacidad de acción en las diferentes áreas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a aprender cómo funciona nuestro cerebro, vamos a aprender a administrar nuestros estados emocionales porque lo que hasta ahora ha pasado es que tus emociones han administrado tu vida, ahora tú vas a administrar tus emociones, vas a aprender a ser mejor comunicadora y esto te va a servir para desarrollarte aún más en una entrevista de trabajo con tu pareja, con tus hijos y en las diferentes áreas. ¿Qué te parece si nos acompañas para aprender más? ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? Pues resulta que la información llega a nuestro cerebro a través de imágenes, de sonidos y de sensaciones. Y con esas imágenes, sonidos y sensaciones que llegan a nuestro cerebro es que nosotros vamos creando también nuestras realidades porque podemos ir direccionando nuestro cerebro hacia nuestras metas y objetivos. De acuerdo a la calidad de pensamientos es la calidad de vida que vamos teniendo y ahí se va desencadenando los estados emocionales por los cuales pasamos. ¿Por qué es que el cerebro no distingue fantasía de realidad? Y vamos a hacer un ejercicio para darnos cuenta de esto. Quiero que se imagine por un momento un limón bien verde, grande, eso imagínenselo y ahora corte el limón por la mitad y ahí tiene sus dos mitades. Aplástelas un poquito y vea cómo le sale el jugo al limón. ¿Qué está pasando? Está salivando, ¿cierto? Y dígame dónde está el limón, no está. Por eso es que decimos que el cerebro no distingue fantasía de realidad. ¿Cuál es el tipo de pensamientos y de ideas que está teniendo? ¿Cuáles son los estados emocionales en los que está entrando? Si quieres saber cómo estará tu cuerpo mañana, fíjate en la calidad de pensamientos que tienes hoy. ¿Cómo está tu cuerpo hoy? Pues de acuerdo a la calidad de pensamientos que tuviste ya. ¿Qué tan importante es reconocer nuestros estados emocionales? Pues bien, los seres humanos tenemos muchísimos estados emocionales durante un día. Uno de ellos son los estados tóxicos que no nos brinden un buen servicio, por ejemplo la pereza, la rabia, la intranquilidad, la inseguridad. Podríamos hacer una lista enorme. Y los otros estados son los estados óptimos, aquellos que nos incrementan la capacidad de acción, como por ejemplo la felicidad, la tranquilidad, la paz, la seguridad, la confianza y también podríamos hacer una lista enorme. Cuando las personas pasamos de un estado a otro, consciente o inconscientemente, en nuestro organismo existe una reacción bioquímica. Por eso es que de pronto vemos a las personas cuando están rojas de la vergüenza o rojas de la furia o de pronto están válidos del susto porque es reacción bioquímica. ¿De qué manera nosotros armamos un estado emocional que se lo llama estado neurolingüístico? Pues bien, cada estado emocional tiene una postura, gestos, respiración, un diálogo interno, un tono de voz y poco a poco mientras que vamos armando este estado vamos incrementando ese estado. Vamos a hacer un ejercicio para pasar realmente de la mente al músculo porque es aprender haciendo. Quiero que pienses en un momento de tu vida en que has estado muy segura. Y acordándote de ese momento de tu vida de mucha seguridad, quiero que te fijes cómo es que tú te paras y empieza a pararte cuando estás muy segura. ¿Cómo son los gestos de tu cara cuando estás muy segura? ¿Cómo es la respiración? ¿El tono de voz? ¿Cuál es el diálogo interno que tienes? Acordándote de ese momento en que estabas muy segura. Quiero que veas lo que veías en ese momento de tanta seguridad. Escucha lo que escuchabas en ese momento. Siente lo que sentías cuando estabas muy segura. Respira de la manera en que lo haces muy segura. Lo que estamos haciendo aquí es trabajando con nuestra neurología a través de la fisiología. Así es que vamos convirtiendo en hábitos el hecho de entrar y salir de estados emocionales. Este ejercicio lo puedes hacer con cualquier estado emocional que quieras, sea felicidad, tranquilidad, seguridad. Tú, por ejemplo, como ejecutiva, ¿cuál es el estado emocional que necesitarías tener para alguna cita, para alguna reunión? Dime cómo te comunicas y te diré quién eres. ¿Cómo es nuestra comunicación? Nuestra comunicación se basa en nuestro lenguaje verbal y lenguaje no verbal. El lenguaje verbal es lo que expresamos con nuestras frases, las palabras y el lenguaje no verbal es lo que expresamos con nuestro cuerpo, que también se lo llama lenguaje corporal. Aquí entra algo muy importante que se llama congruencia. ¿Qué es la congruencia en la comunicación? Es que mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal digan lo mismo, porque el resultado de mi comunicación es lo que el otro entiende, no lo que yo creo que estoy diciendo. Y nuestro lenguaje no verbal es mucho más fuerte, impacta mucho más que el lenguaje verbal. Y veamos un ejemplo. Qué interesante que estuvo la reunión esta tarde. Quita esa... Qué interesante que estuvo la reunión de esta tarde. ¿Notas la diferencia? ¿Y tú cómo te estás comunicando? Bueno, vamos a resumir los pasos específicos que hemos aprendido hoy en este video. Y lo puedes aplicar tanto en tu vida personal como profesional. Enfocándonos ahora en el área profesional, lo puedes aplicar, por ejemplo, en una entrevista de trabajo, en una reunión con otros ejecutivos. Tienes que tener claro el objetivo de lo que vas a lograr. ¿Cuál es el estado emocional que necesitas para incrementar tu capacidad de acción? Sea que necesites estar más segura, más confiada, más tranquila. Depende del objetivo, depende del contexto. El cómo te comuniques es muy importante. Acuérdate que tu lenguaje verbal y tu lenguaje no verbal tienen que decir lo mismo, porque eso va a hablar de ti. Una cosa muy importante, tu imagen. Tu imagen es tu carta de presentación, el cómo te vistes, desde el cómo te arreglas. Porque en nuestra manera de sentirnos, cuando nos sentimos bonitas, bien arregladas, eso influye muchísimo en nuestro estado emocional. Así que aplica todas estas técnicas que has aprendido para que seas la ejecutiva de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.